¡Bienvenidos a Vapel Monedas! Hoy os vamos a hablar de un ato y un mod que hacen muy buena pareja. Se trata del VCEMT de Vapel Club y del RX200. Al final también os hablaremos del primer sorteo que vamos a hacer. ¿Y qué celebramos? Que somos ya un cuarto de millar de suscriptores. ¡Un cuarto de millar! ¡Bravo! ¡Bravo! Hola Vapel Monedas, pues aquí tenemos el VCEMEC Reload RX200. Vamos a empezar primero por este y luego vamos a ir por el VCEMT. Es el FinoWare 3.0 que tiene el TCR y el modo para acero inoxidable. Dentro de la caja lo primero que nos encontramos es el mod, pero luego en el doble fondo una guía rápida del Reload RX200, que viene en español, un cable USB y una tarjetita advirtiéndonos de que tengamos baterías en buen estado. Pues aquí tenemos el mod. Está fabricado en aluminio, utiliza una triple 18650, va desde un vatio hasta 200 vatios, hay una actualización ya para llegar a los 250. Y también tiene control de temperatura para níquel, titanio, acero inoxidable y un TCR. De alto mide 84 milímetros, de largo son 50 y de ancho tiene 40. En la parte de arriba nos encontramos ese pin de latón que es flotante y la rosca es de acero. El diámetro total aquí alcanza en ese canto los 25 milímetros. Y también vemos ese triángulo de Reload. Por los laterales tenemos esos agujeritos de ventilación para el chip y la tapa de la batería. En la parte de abajo encontramos estas grabaciones y agujeros de ventilación para la batería y también para el chip. Y en la parte de adelante nos encontramos arriba el botón de calada con el logotipo de Yeibo, funciona muy bien, la pantalla OLED, el botón de subir, el botón de bajar y el puerto USB, que sirve para cargarlo aunque en este modo es recomendable utilizar un cargador externo y también para las actualizaciones. La tapa de la batería no da ningún problema. Se quita muy fácil y se pone muy fácil. Por dentro nos encontramos un mod muy limpio y tiene la polaridad muy bien indicada. Vamos a colocar las baterías. Recordad que es muy importante en este tipo de mod poner unas muy buenas baterías, recomendable de 30 amperios o más. Lo colocamos según indica la polaridad. En las de atrás es el negativo hacia arriba y el positivo hacia abajo. Y en esta de aquí a la inversa. De todas maneras tiene protección contra batería inversa y funciona. Una vez colocamos las baterías el mod ya él solo se enciende en el último modo que tuviéramos puesto. Para apagarlo serían 5 clics y con la pantalla apagada tenemos varias opciones. Si pulsamos el botón de arriba y el botón de bajar potencia nos va a indicar la carga de las 3 baterías. Si pulsamos el botón de subir y bajar a la vez podremos cambiar la orientación de la pantalla. Y si pulsamos el botón de calada y el de subir o aumentar potencia entraremos a las memorias. Una vez estemos en este menú, si pulsamos el de subir o bajar pues subiremos o bajaremos. Si pulsamos el de calada ya podremos ponerlo como queramos. 5 clics y volvemos a encender. Ya con el mod de encendido tenemos varias opciones pulsando los botones. Si pulsamos el de calada y el de bajar podremos poner el mod de stealth. On u off. Si pulsamos los dos botones de subir y bajar bloquearemos el móvil. Uy el móvil. Bloquearemos la potencia pero solo la potencia porque seguirá dándonos la calada. Luego en este modo de bataje si pulsamos subir o bajar pues subirán o bajarán los vatios. Vemos que lo hace a un muy buen ritmo. Con 3 clics en el botón de calada nos iremos al menú. Donde nos encontramos bataje, control de temperatura para níquel, control de temperatura para titanio y control de temperatura para acero. Luego también las 3 memorias. Dentro del menú de control de temperatura tenemos más opciones si pulsamos los botones. Que son si damos al de arriba y al de más, bloquear o desbloquear la resistencia. Como habréis visto ha desaparecido el candadito que había. Ahora no volverá a aparecer porque no tengo ningún voz conectado. Pero cuando queráis bloquear la resistencia pues estos dos. Y luego vemos que aquí nos da la opción de subir o bajar la temperatura. Ahora lo tengo en grados centígrados. Si llegamos al máximo que son 315 y le damos para arriba cambiaría a Fahrenheit. Y si bajamos hasta los 100 grados centígrados pues exactamente igual. Pasaría a Fahrenheit otra vez. Si queremos cambiar los vatios pulsamos el botón de calada cuatro veces. Y ya estaríamos. Seleccionamos los vatios a los que queramos vapear. Damos al botón de calada y ya estarían listos. Y aquí tenemos el VCMT de Vuppers Cloud. Este atomizador es el de 25 milímetros. Hay otra versión de Trenka. Dentro de la caja nos encontramos el propio atomizador. Un pires de repuesto. Un top cap de metal. Una llave Allen. Bueno unos repuestos. Una llave Allen. Unas tóricas. Unas resistencias. Y unos tornillos. Y aquí tenemos el atomizador. Son 25 milímetros de diámetro. 63 de largo. Y entran unos 6-7 mililitros de líquido. Tiene en su interior una regulación de líquido. Que se lo podemos hacer al inicio cuando montamos las resistencias. Postes tipo Velocity. Y el rellenado es superior. Aquí os lo enseño con el top cap de metal. Vamos a desmontarlo y luego lo volveremos a montar. En la parte de arriba tenemos esta tapa superior. Con el drip tip incluido. No hay opción de poner un 510. Aunque este es muy agradable y la rosca va muy muy bien. Aquí en la parte de arriba vemos el agujero de la chimenea. Que es muy grande. Unas tóricas para que no se fuge el líquido. Y el agujero de rellenado. Que solo hay uno. Pero es bastante grande. No da ningún problema. Por la parte de abajo tenemos el pin de cobre. El logotipo de Vaper Cloud. Y el número de serie. En mi caso el 9392. Aquí la regulación de aire. No tiene tope. Gira completamente. Habría estado muy bien que tuviera un tope. Porque a la hora de desenroscar hay veces que se queda atascado. Y vais a tener que utilizar un destornillador. Tampoco hay problema porque entra ahí uno perfectamente. No vais a marcar el lato. Y se quita fácil. Aquí también nos encontramos el único fallo de diseño que tiene este atomizador. Vale que no tenga tope. Vale que no se pueda quitar el anillo. Que no se puede quitar tampoco. Que habría estado muy bien. Pero el problema real es que al condensar el vapor y convertirse en líquido. No sé si alcanzaréis a verlo ahí. Hay una rayita que realmente es esta. Pues el líquido se va a acabar filtrando por aquí. Y va a acabar manchando nuestro mod. Esto no es nada exagerado. Pero sí que puede ser molesto. Vamos a desmontarlo. Y vamos a quitar la parte de arriba con el depósito. Quedaría esto aquí así. Que también se puede quitar. Si lo queremos limpiar todo. Nos queda ya la base del atomizador. Y la chimenea. La campana de la chimenea. Y dentro los postes velestí. Quitamos esta campana. Aquí tenemos el anillo de regulación de líquido. Que también nos va a servir de guía para colocar el algodón. Que es simplemente un anillo. Luego lo volvemos a ver. Y ya queda al descubierto la base. Como podéis ver unos postes Velocity. Dos milímetros y medio en cada uno de los agujeros. Por lo cual podéis meterle cualquier resistencia que se os pase por la cabeza. Unas entradas de aire enormes. Y unas entradas de líquido también muy grandes. Bueno pues aquí tenemos montadas ya las resistencias. En esta ocasión le hemos puesto una dual paralel de acero inoxidable 316. De 0,40 milímetros. Nos ha dado un resultado total de 0,15. Y ahora os voy a enseñar yo como coloco el algodón. Para que no tenga ninguna fuga. Lo primero que vamos a hacer es colocar el anillo. Luego cortamos el algodón y lo colocamos. Una vez tengamos el algodón colocado. Lo vamos a cortar que quede justo encima de las tóricas negras. Las cuatro partes de algodón. Una vez ya tengamos el algodón cortado a la medida. Vamos a colocar el anillo de regulación de líquido. De tal manera que tape completamente el canal. Y con la misma llave Allen vamos a meter el algodón. Sin miedo. Haciendo presión si queréis. Porque luego. Una vez esté ya todo dentro. Le vamos a dar unos toques así hacia arriba. Y se va a quedar esponjoso. Y muy bien. Y lo hacemos con las cuatro partes. Una vez lo tenemos ya todo el algodón colocado. Lo mojamos. Y ponemos la chimenea. Y una vez ya lo tenemos mojado. Le ponemos la campana de la chimenea. Antes de cerrarlo del todo. Abrimos nuestra regulación de líquido. Yo la voy a abrir a tope porque ya sé. Ya le tengo pillado el punto. Y ahí me va muy bien. Y la cerramos a tope. Cerramos todo el conjunto. Y lo rellenamos. En el rellenado. Pues como os dije antes. Aunque tenga un solo agujero. Ningún problema. Podemos volcar el bote. De esta manera. Y no vais a tener ningún problema. Y así se llena enseguida. Y ya tenemos listo para vapear este precioso conjunto. Primero vamos a hablar del Reloj RX200. Los colores son bonitos. Estéticamente está bastante bien. Es bastante grandote. ¿Vale? Pero normal. Tiene tres baterías. ¿Vale? A la mano es cómodo. Pesa un poquito. Lógico. Porque es más grande que lo normal. Pero al estar hecho de aluminio. Es bastante llevadero. Ahora hablemos de la potencia. Llega hasta los 200 vatios. Aunque yo particularmente no llego hasta los 80. Y mi maridín hasta los 120. No pasó. No. Autonomía también va bastante bien. En cuanto al control de temperatura. Funciona a la perfección. Nosotros únicamente lo hemos probado con acero inoxidable. Pero vamos. Perfecto. En líneas generales. Potencia. Es actualizable. Y tiene muchas funciones. La Thermomix del vapeo. La Thermomix del vapeo. ¿Por qué no? Ahora os vamos a hablar del VcmT de Vapper Cloud. Es un muy buen atomizador. En líneas generales, la estética a mí me ha gustado mucho. Es sencillo. Es un atomizador sencillo. Y muy elegante. Aunque mida 25 milímetros de diámetro. Y también de alto lo que os he dicho antes. 63. No parece especialmente grande. El acabado del acero es muy bueno. Se ve que lo han hecho con mimos realmente. El rellenado superior funciona muy bien. Y no tiene fugas. No tiene fugas por eso. El drenaje es fantástico. No para de drenar. Va muy bien. Y ese deck que tiene tan grande. Pues invita a hacer una resistencia también grande. De ahí que en cuanto a vapor, sabor y golpe. Lo que más tenga es vapor. Parece una locomotora. De sabor tampoco se va a quedar atrás. Porque si le metes una resistencia muy grande. Más capilaridad tiene la resistencia. Más líquido que vaporas, más sabor va a tener. Y en cuanto al golpe, también es bastante bruto. Lo que os he comentado en el modo macro. Enseñándose el cacharrete. Y es que en la regulación de aire. Como os he dicho. Cuando llevas un buen rato vapeando con él. Pues al final, ese vapor que se condensa dentro de la regulación de aire. Pues sale y ocurre esto. Que como os he dicho antes, no es nada grave. Lo haces así, lo quitas y se acabó. Pero sí que es molesto. Y es algo que se podría haber solucionado muy rápido. Simplemente subiendo un milímetro o dos el agujero de ventilación. Y poniendo una tónica ahí. No tenía más. Así de sencillo. Es una lástima que por ese pequeño detalle no se lleve un 10. Porque por lo demás, como os he dicho, fantástico. La regulación de líquido, aunque sea inicial. Bueno, yo la he dejado siempre abierta. Y es que no he tenido ningún problema. Porque al colocar el algodón, el drenaje siempre ha sido fantástico. Es simplemente ese detalle. Y ahora vamos con el sorteo. Es el sorteo del cuarto de millar. Sí, señores. Hemos llegado al cuarto de millar. Y para ello vamos a sortear dos cositas que esperamos que os gusten. Una va a ser este VCMT de Vap Earth Cloud, cortesía de Vap Express. Muchas gracias, Fabio, por enviárnoslo. Y otro va a ser el atomizador Fire. No sé, renois, ratatouille, claro. Igualito. Es lo mismo. En cuanto al control de temperatura... Lo hemos probado... No, 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 no. No, 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 no. Nos hemos venido arriba. Es la potencia muy importante para aquellos que queramos vapear fuerte, 100% recorran. ¿Por qué te ríes? No estoy haciendo bien, es que te ríes, tío. Vapear fuerte, vapear duro. Pues vapear fuerte. Tranquila, ¿por qué te has esperado? ¿Por qué? Porque me corrigen 10 veces. Si son las 6 de la tarde. Para los que nos gusta vapear duro. Pues sí, es así. Para los que nos gusta vapear fuerte, duro. Dale, dale. A noche en la calle. Para los animales. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Otra vez, nos hemos venido arriba. Bueno, va. En líneas generales. En líneas generales. Potencia. Que es actualizable y que tiene muchas puntuales. Ya está, cállate. Tres cosas las ha dicho hasta. Hemos ido bajando. Joder, al final. El mod mola. Es como la que hemos mido el vapeo. Hemos dicho potencia y hemos enviado. Que este sea tu canal y que yo no pueda decir nada. Es nuestro canal. No es tu canal. Dí lo que quieras. Pues yo lo digo. Yo lo digo. Para aquellos que me escucháis y que me apoyáis. Wow. ¿Vale? Luego lo pongo. Tres cosas las ha dicho. 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 Gracias.